...92 aniversario, realmente un honor y un placer recibirnos a ustedes, pero también a toda la gente que seguramente va a estar presente, como lo hizo el año pasado. En mi carácter de director de turismo, bueno, nos toca realmente mucha tarea, estamos cumpliendo con una tarea que es potenciar la Candelaria y hacerla, creo que, más conocida que nunca, como está ocurriendo hoy, con la visita que tenemos de turistas a nuestras playas, conociendo su historia, los alojamientos que hay también, que hoy poseemos una infraestructura moderna y, bueno, podemos decir que está totalmente completa, colmada, la hotelería en Candelaria. Pero me voy a referir, voy a empezar al revés, me voy a empezar con el día 31, voy a empezar con el último día de los festejos, porque el día 3 vamos a estar realizando dos torneos. Un torneo de pesca de costa, que contamos con el apoyo de aquí del Ministerio de Turismo, la Prefectura Naval Argentina y el Ministerio de Ecología, este torneo de pesca que arrancará a las 8 de la mañana sobre la playa Sarandí, para las categorías menores, damas y mayores, contando con el apoyo del amigo Adolfo González Chávez, que siempre y permanentemente es un gran colaborador de las actividades que nosotros hacemos en Candelaria. Habrá premios desde el primero al tercer puesto, para todos los espectadores, que, bueno, hablan este deporte del silencio y que se van a acercar al tercer día, a tener las fiestas, también de todas las actividades que tenemos en Candelaria. Pero a la par, estaremos haciendo una salida en Texas, una salida en Mountain Bike, previo a lo que va a ser el desafío de los cerros, este año, que, bueno, va a ser con fecha ya confirmada el 21 de julio, embarcaciones de invierno. Para este fin de semana, el día domingo, la concentración será de los ciclistas a las 6 de la mañana, muy temprano, para recorrer los 78 kilómetros del circuito, lo que no va a ser, en este caso, competitivo, simplemente va a ser un reconocimiento de todo el circuito que atraviesa localidades como Profundidad, Pachinal, se ha preparado hasta Cuerno Sur, para volver a Candelaria. La concentración de los ciclistas se va a hacer, en este caso, en el barrio del Lago, también en un complejo nuevo. Se acerque a Candelaria y puedan disfrutar con la comunidad de Candelaria de estos festejos, que comienzan el 31 de enero, 1, 2 y 3 de febrero. El día 31 de enero va a comenzar en la Plaza General Manuel Belgrano, a partir de las 20.30 horas, vamos a tener un paseo artesanal, paseo gastronómico, y va a estar también las instituciones de Candelaria, y también un rincón cultural, Candelaria del ayer. Este rincón cultural tiene como objetivo dar a conocer a los jóvenes, a los niños, cuáles son nuestros antecedentes históricos contados por los vecinos de Candelaria, a través de anécdotas, relatos, fotografías de Candelaria del ayer, de los distintos lugares de nuestra localidad, que puedan compartir y conocer y rememorar con emoción y con mucha pasión por los vecinos de nuestra comunidad. Y realzando sus bellezas naturales. Todo ese trabajo es un trabajo muy difícil, muy arduo, pero que todo sale mucho mejor y más fácil cuando tenemos el acompañamiento de la provincia de Misiones, cuando tenemos el acompañamiento del Ministerio de Turismo, de la Secretaría de Cultura, y con un equipo de trabajo de la Municipalidad de Candelaria que realmente es brillante. Y por supuesto, nada se puede hacer sin el acompañamiento de la comunidad. Es una festividad muy importante para nosotros, no solamente por la cantidad de años que cumple Candelaria, que es una ciudad anterior a la Revolución de Mayo, anterior a que se formen los países de Sudamérica, de una ciudad muy antigua, capital de los 30 pueblos jesuíticos, con vestigios aún en pie muy, pero muy importantes, que estamos trabajando arduamente para tratar de recuperarlos de la propiedad del Servicio Penitenciario Federal, con gestiones muy intensas llevadas a cabo desde el Ministerio de Turismo, la Municipalidad, por supuesto, el propio Gobernador, la Senadora Magui Solari, el Diputado Nacional Ricardo Belbach. Y creo que muy pronto vamos a poder dar la noticia que la propiedad de las Revoluciones Jesuíticas de Candelaria van a pasar a la provincia o a la Municipalidad de Candelaria para que podamos aportar fondos y podamos proteger ese patrimonio que es inmenso, que es incalculable, no solamente por lo que hay en pie, sino por la riqueza cultural, histórica y por todo lo que se puede llegar a encontrar haciendo estudios en el subsuelo. La festividad, vuelvo a repetir, es muy importante porque tiene dos aristas increíbles, que es la cantidad de años que tiene Candelaria y a la vez es una fiesta patronal, fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria, una fiesta mariana que tiene una connotación religiosa importantísima para la comunidad católica o apostólica romana. Fortalecimos muchísimo esa festividad que es la serenata a la Virgen que viene desde hace muchísimos años al pie de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria donde se saca la imagen de la Virgen a la vereda, al pie del escenario, donde los artistas de toda la región le brindan su espectáculo, donde se junta toda la comunidad católica. Y teniendo en cuenta la diversidad cultural y la diversidad religiosa que existe en Candelaria, trabajamos en fortalecer esta fiesta, pero a la vez también festejar la fundación de Candelaria, el cumpleaños de Candelaria. Por eso comenzamos ya el día 31 con esta festividad en la plaza que la detalló la Secretaria de Cultura la profesora Norma González. Por eso es que se hacen actividades deportivas, recreativas, como detallaba el director de turismo, Atilio Cantalupi. Y por eso es que el sábado, propiamente el 2 de febrero, se hace una gran fiesta en la avenida Costanera, avenida Andrés Guacurari, donde van a haber números increíbles. Para nosotros realmente muy, pero muy importantes. Los invitamos a todos. No solamente Candelaria es historia, es pasión, es belleza natural, con la gran costanera, con las playas que nos vienen a visitar muchísima gente de distintos puntos del país, sino que también tenemos un gran festival que va a hacer que toda la familia se reúna y podamos disfrutar y podamos destacarnos dentro del entorno de la provincia de Misiones. Esta celebración forma parte de... ...a todo su equipo de trabajo del municipio. La verdad que siempre con iniciativas muy, pero muy buenas, que suman muchísimo a este concepto de todos tenemos misiones, de cualquier porción de la provincia turística. Bueno, la ciudad de Canarias sin lugar a dudas que lo es, pero en estos últimos años se ha potenciado, ha tomado un vuelo realmente muy, pero muy importante. Y eso nos da a nosotros una... Primero una gran satisfacción, porque es uno de los interesantes que ha entendido esto de que el turismo es una industria que se debe potenciar en la provincia de Misiones. Pero también, segundo, nos da una gran responsabilidad. Decía hablábamos con Oscar, ¿no? Cómo hay que ir viendo la agenda de eventos para todo este horario, para que nada se superponga, para que todo se luzca. Y la verdad que los 3 días son importantes, los 3 días van a estar muy buenos, y los 3 días seguramente van a tener una gran convocatoria. Sin lugar a dudas que, bueno, hay destacados, el caso de la visita de Yamila, bueno, la noche de la elección reina, hay como destacados, ¿no es cierto? Pero esta festividad, por decirlo así, esta gran fiesta, tiene 3 características, ¿no? Para mí, la primera es la cultural y la segunda es la histórica. Y la tercera es la pata que obviamente nosotros la motivamos, que es la turística, que es la de generar un movimiento económico dentro de la ciudad que permita que comercios, que almacenes, que estaciones de servicio, que generen, ¿no es cierto?, un recurso económico con todo ese movimiento de gente que va a estar ahí. Como uno lo dice así, ¿no? Y parece que se está gastando plata en estos artistas, o parece que se está gastando plata en hacer esta actividad. Y en realidad se está invirtiendo, porque a la hora de hacer el Excel que vamos a hacer seguramente cuando esto termine, el gasto que va a generar el turismo dentro de la ciudad de Canaria en esos 3 días, seguramente va a ser superior 2 o 3 veces a lo que se está invirtiendo. Así que, pero entender ese concepto es difícil, es un concepto que hay que seguir trabajándolo, esto que todo lo que hacemos por la provincia es bueno para el turismo y el turismo es bueno para todos, es una cosa así que hay que repetirlo, repetirlo, casi en forma didáctica, digamos. Bueno, es un trabajo que lo venimos haciendo y que yo la verdad que veo en Dani, en Atilio y en todo el equipo, la gente de cultura, bueno, todos se posicionaron en ese sentido. Así que solamente agradecerles, felicitarles y por supuesto impulsar para que todo esto salga de la mejor manera posible, vamos a hacer toda la promoción posible los chicos que están acá con la prensa.